El viernes pasado contra Rumanía. Comienza el partido. Ha tocado sexta, primera pelota para España. Ha hecho España al perder el balón. Primeros casi tres minutos de partido. Vamos a ver el corre, lo saca en corto. Tiago, el remate de Piqué. No ha llegado Ramos entre los dos centrales. Llegó la primera para España, Juanma. Qué bien la puso Tiago. Se agachó Piqué para tratar de peinarla, pero fue muy leve. Si es que llegó a tocar el central del Barça esa pelota, pudo ser el primer gol para la selección española. Casi se agacha Piqué, queriendo peinar muy suavemente. Va cerca del palo. Ramos intenta llegar. Ahí estamos viendo la repetición. Casi peina con la nuca y con la chepa desequilibrante. Pues el padre de ese base es este seleccionador, que está intentando, por el objetivo encargado, especificar a su selección para el Mundial 2018. Pabregas, el balón al lateral de la red. El primer huy que arranca de la grada en el Alfonso Perejoma. Bueno, de hecho, por el efecto óptico, algunos aficionados pensaban que había entrado esa pelota. Primera internada, o segunda, con peligro de España en el partido. Veo bien a España, pero no solo en estos siete minutos, un poco en la línea de los dos amistosos anteriores. Sí. Con personalidad, mandando, presionando, sin valor. No, y sobre todo que también están ellos colocados en el campo, no necesitamos centrales. Bueno, él está como loco. Lucas Vázquez, vamos a ver. Intenta el uno para uno. Lucas Vázquez, bueno el centro. ¡Esa es! ¡El gol ha tenido España la tuba Dulid! Lo que decía antes Kiko, tiene que esperar los centros. El delantero centro, el nueve de la roja, a punto estuvo de llegar el primero. Qué raro que se le fue la jugada de Lucas espectacular. Fíjate que ahí no se entrometió Juanfranc. Ahí Juanfranc se queda quieto y es lo que tiene que buscar una vez que juegue abierto. No le apoya ayuda y no lo controla. Siente como la pica, ¿eh? Y sabes por qué la falla. Porque intenta rematarla fuerte, porque si solo la toca, va para adentro igual, ¿eh? Sí, sí, cómo la ha encarado, con qué potencia, la mejor jugada hasta ahora de España. Qué bien, Lucas Vázquez. Y el remate de Aduriz, ahora haciendo la ola. Sigue jaleando el juego de ataque del público en el Alfonso Pérez. Se va Lucas Vázquez de uno, de dos, ¡fuera! Y pegaba, que no veas, a las seis de la tarde. Bueno, sigue pegando. Ahí está, cuidado, España, el disparo de Fábregas. El portero que no ataja. Ya da la media vuelta, intenta mantener el control del balón. Bien la presión de España y se incorpora Piqué al ataque. Lucas Vázquez para Aduriz, ahora ha convertido en extremo el delantero centro. Aduriz levanta la cabeza, le pone un poquito de pausa. Lucas Vázquez para que la pegue. ¡Tiago! Al palo, el remate de Tiago Alcántara. De Tiago, cómo tuvo que girar el tobillo, la cintura, para pegarle al palo derecho. Sí, porque algún aficionado puede pensar que, por ejemplo, en esta jugada antes podían haber centrado. Pero es que han levantado la cabeza y han mirado y han visto que no había nadie para buscar el remate. Entonces han esperado a que... Lucas Vázquez buscando el desmarque ahora de Higauri. Higauri ve cómo le dobla a Navalovsky. Navalovsky el centro de Gea. En la primera está así, sabiendo dónde puede ir el peligro. Lucas Vázquez lo intenta España. Vamos a ver el centro. El remate de Nolito. Galisvili es el 9 el que está jugando de interior izquierda. Cuidado que ahora hay un error de España. Higauri que lo intenta aprovechar. Cazaisvili, Cazaisvili. El rechace se lo queda de nuevo a Georgia. Cuidado el disparo. Dice el asistente que es válido. El árbitro le mira y se adelanta a Georgia ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte, en la contra llevada por el equipo georgiano. Sorprendió a la defensa española. El gesto de De Gea de desolación. Se quedaron mirando al asistente a ver si levantaba la bandera. Y el primer tanto que llega al marcador. Marca Georgia. Marca Ocriasvili. Georgia 1 en Getafe. España 0 Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto. Fíjate, estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres antes de la Eurocopa. Y el partido se le pone cuesta arriba a España. Y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa. Y Busquets por delante que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste. Nos ha costado caro. Ramos que no puede alcanzar a Cazaisvili. El rechazo le favorece de nuevo a Gigauri. Y aparece solo porque arrancó desde el medio campo. No le siguió nadie. Y Ocriasvili marca el primero del partido, Kiko. Bellerín y San José. Correcto. Son los cuatro que han entrado. Entra Bellerín por juego. Piqué para Duriz. Viene a buscar el balón. Lucas Vázquez para Iniesta. Iniesta avanza el cambio de ritmo. El disparo de Andrés Iniesta a la izquierda de la portería. Le aplaude a Duriz. Ocasión para España. Ellos van a sufrir, lo decía el míster ahora, con el tema de... Fíjate que han salido, ¿no? Estaban en el vestuario hace tres minutos. Sin embargo, ahora ya la movilidad del balón es mucho más rápida. Ya no llegan las ayudas. E Iniesta que marca la diferencia. A la hora de girarte en cara ya... A ver el lanzamiento. Ahí va Coque. La pone punto de penalti. No va a llegar ni Piqué ni detrás nadie. Busquets que aparecía por ahí. La pelota es más buena. Y ellos están muy bien defensivamente. Están muy listos. Muy preparados. Muy vivos. Y de alguna manera... Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Fuera el remate de Nolito. A la derecha, lamiendo el palo de la portería. Es que es una alternativa. Tiene que ser una alternativa de pegarle a gol desde fuera del área. Porque está claro que cada vez nos va a costar más llegar. Ellos se van a ir encerrando más. Ellos van a participar menos. Y defensivamente van a participar más. Entonces, están dando un toque de atención de alguna manera a lo que se llama la República Checa. A lo que se llama Turquía. Para que sepan que jugándole sí a España. Pues España puede tener su... Nos han pillado una en dos partidos. Nos la han hecho. Pero es que no tienen mucha capacidad para hacernos daño. Vamos a ver esta. Qué bien la deja ahora el balón de Nolito para Jordi Alba. Con mucha rosquita y bombearon el pase. Bueno, el robo de Nolito. Nolito dentro del área. Quieren meterse hasta la cocina. Silva, pégale a Andrés. ¡Fuera! Voy a regalar. Recabe el partido. España cero. Georgia uno. Silva. Que bien escondió el balón. Dándose pase atrás. Silva la pone perfecta para Jordi Alba. El remate no fue bueno, pero... Solo por ahí. Parece que era Durit. Vuelve a la carga España. Nolito. Mete bien el cuerpo. Le van haciendo falta. Qué bien conduce. Qué bueno el regate. Qué bueno el disparo. Y el portero en dos tiempos atrapa. España busca el empate. Coque. Nolito. Nolito para Silva. Silva para Coque. Coque. Vamos a ver que esta es buena. El remate de Piqué. A la derecha de la portería. Estaba por ahí también a Durit. Saque de puerta. No sé si ha querido rematar. O dejarla. O Mediol ha querido echar un poco para atrás. No lo sé muy bien. El centro es bueno, pero parece que en vez de darle con la parte de fuera, da con la frente y la pelota va recto. No gira el cuello ahí. Ahí está la jugada repetida. Coque la pone. La pelota buena de Coque. Mira. Tiene como... Aquí lo vamos a ver mejor. Está... Es un buen balón para rematar, ¿eh? Le da casi aquí. Silva en el centro a Durit. Iniesta. Ahí le tira el desmarque. Sigue Iniesta. Iniesta dentro del área. Ahí va conduciendo Silva. Que bien la ha dejado atrás. Qué buena era para Nolito. Sale el balón del área. Toda Georgia embotellada ahí. Iniesta para desahogar a Coque. Fuera. Es cierto que esto te deja... Te deja con mal cuerpo. Sí, sí. Te ha tocado, Georgia. Vamos a ver. Que no ha acabado, ¿eh? Que no se ha acabado. Qué buena pelota de Silva para Pedro. El centro de Pedro. Va a llegar Nolito. Yo creo que quiso centrar. Sí, quería dar atrás. Y le salió un remate. Sí, quería darle atrás, Nolito. Trotante Georgia. Antes del viaje de mañana. Ahí va el balón. Nos vamos. 0-1. Gana Georgia. Sorpresa increíble en Getafe. Pausa y volvemos. No, 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 no